Y vamos a pasar ahora a temas de belleza, como ya lo vio Víctor Atenas se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Aquí estamos, vamos a hablar un poco de belleza o alguna duda que tengan, pues hable a los teléfonos del canal para resolverle sus dudas. Perfecto. Oye, platicábamos ahorita antes de entrar que, bueno, pues la gente se fue de vacaciones, la que estuvo vacaciones de Semana Santa, se fueron por ahí también a la playa y el cabello lo resiente bastante. Es muy importante para esto ponerse a tratamientos porque ya ves que el sol, el agua salada, el agua de las albercas, que tienen mucho cloro. No, demasiado químicos, tienden también a deslavar el cabello, los cabellos que están pintados, tinturados, eso les hace que se deslave mucho, se caiga el color. Entonces, eso es muy importante también que lleguen inmediatamente, se den un bañito de color o aplicar tratamientos para hidratar el cabello. Es muy importante. Hay gente que ni siquiera se pone tratamientos y me ha tocado a mí este con clientes y todo que les digo, o sea, no te has puesto tratamientos. Entonces, no, yo no me pongo tratamientos, pero si usan la plancha, si usan la secadora, si usan todo, entonces el cabello piensan que es mágico. Y no, o sea, el cabello tiene vida y hay que hidratarlo, hay que darle tratamiento, igual este, dependiendo de cómo lo trates el cabello, hay que hidratarlo. Lo mínimo, o sea, las que no se hacen, se pintan el cabello, pero al menos la plancha la utilizan, sí hay que usar lo mínimo una vez por quincena. Pues sí, oye, fíjate, si tienes tu cabello virgen, a lo mejor sin color, se te maltrata, ya cuando lo traes teñido, pues entonces ahí sí se te maltrata. Y fíjate que también se les da, porque hay veces que dicen, mire, yo no me lo he pintado, pero se me ha aclarado. Pues sí se ha aclarado del agua de la alberca, del cloro, del cloro, del champú que estás usando, ese de manzanilla, ¿verdad? Entonces sí es muy importante usar un tratamiento que te hidrate. Y también hay que ver si es hidratación o si va a omectar el cabello, dependiendo de lo reseco que tienes, o si no, ya cortártelo o despuntártelo. Y aparte ahorita viene mucho de moda, o las dos cosas, ahorita viene mucho de moda lo que son las melenas, o sea, son melenas que ya anterior, hace un año o dos estaban de modas, pero como que ahorita ya se está atreviendo más la gente a cortarse el cabello, yo hice un comentario hace unas dos meses ahí en el salón, y estaba diciendo, dije, ay, ya empieza el calor, porque ya ves que el calor está fuerte, dije, ay no, hoy voy a dejar a todas pelonas, hoy voy a dejar melenas. Y dicho y hecho, o sea, no es que yo lo haya dicho, o sea, que se los digo, llegan y ya me han llegado con cabellos a la espalda, y ya han querido el cabello a mitad de hombros, esa melena que quedan los picos enfrente, que está muy, muy de moda, ¿verdad? Entonces, tú sabes que cortas el cabello, como les digo, el cabello crece, si no creciera, pues tendría que estarme dedicando a otra cosa. Oye, sí, tienes razón. Tendría un restaurante, ¿verdad? Porque comemos todos los días. Sí, y eso es muy importante, entonces háganse un cambio, si traen el cabello muy largo y lo van a traer agarrado, pues háganse una melenita. Estamos viendo en pantalla, son fotografías de maquillajes, de peinados, de para que ahora, en tiempo de grabaciones, hagan sus citas con tiempo, porque ya viene junio, julio, tiempo de grabaciones. Pues muchas veces están en mayo. Mayo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ya están haciendo citas y todo, que aparten su lugar con tiempo para que no se queden con las ganas de que Víctor Atenas las maquille. Eso es muy importante, entonces estamos viendo cómo elegir tu maquillaje, cómo elegir, cómo quieres ir. Ahí conmigo en Salón de Belleza, este, con toda confianza, esto no me gusta, esto sí me gusta, es muy importante que tú vayas a gusto, que vayas a gusto con el maquillaje que vas, con el peinado que vas. Y te sientas segura, porque eso es lo más importante, mientras tú te sientas segura, tú vas a lucir el más, el más maquillaje más sencillo que lleves. Porque si no vas segura, si vas con dudas, si vas indecisa a lo que traes puesto, o sea, no te va a lucir nada. No, porque es que el maquillaje tiene que ser de las cosas principales, como dices tú, porque podemos comprar el vestido que siempre hemos soñado, pero si no lo combinamos con un buen peinado y con un buen maquillaje, ahí queda. Exactamente, estamos viendo fotografías y todo de lo que es peinado, de lo que es maquillaje, para que se vayan dando una idea para ahora sus próximas graduaciones, ¿verdad? Ahora que se están usando tanto, el mundo del maquillaje es grandísimo, puedes elegir muchísimas cosas como tanto fuertes, suaves, medios, o sea, una sola sombra, el ahumado, pestañas grandes. Ahora ya que están, bueno, las pestañas siempre se han utilizado, por los siglos antes se llamaban pixis, ahora ya son de mink. Ahora hay extensiones de pestaña y todo, ¿sí? Eso es muy importante. Yo recomiendo mucho que utilicen mejor la pestaña postiza, que se quite y todo, porque sí es muy difícil cuando se pone la extensión de pestaña, ¿sí? Porque a veces se les cae una, se les cae dos, o sea, entonces yo recomiendo más la pestaña quitártela y ponértela, es mucho mejor. Si no te maquillas muy seguido, si las que no se maquillan y todo y quieren traer, pues sí se las recomiendo, ¿verdad? Y que no tienen nada de pestañas, sí les recomiendo este, lo que son las pestañas, la extensión de pestañas. Oye, ¿cómo le hacemos si tenemos también el cabello chiquito y queremos un peinadazo también así? O sea, sí se puede, y se puede, y aparte también las extensiones, las extensiones, ya ves tú las extensiones que traes muy padres, este, desde que te las pusieron, o sea, es algo fregoncísimo. Este, ponerse las extensiones, que en cabellos melenas se puede hacer este tipo de peinados que estamos viendo, o sea, sí se puede hacer, todo se puede. No más que vaya con tiempo. Nada más que vaya con tiempo y que vaya de acuerdo a su personalidad, a su textura de cabello, a su rostro, porque hay veces que llevan con cada peinado, que les digo, no, mi Javier ha venido tres horas antes o cuatro horas antes para poder hacer ese peinado. Fíjate qué importante, o sea, desde que sacamos la cita, decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que estar a tal hora y quiero que me peines así a qué hora vengo. Exactamente, eso es muy importante. Del Salón de Belleza Atenas yo siempre te saco dos horas antes de tu, para la cita que vas, para que no le echen la culpa al estilista. Ay, es que el de Atenas me dejó salir hasta 10 horas. Por eso no llegué a la misa. Por eso no llegué a la misa. Entonces sí, sí es muy importante, estamos viendo fotografías de antes y después, ¿verdad? De cómo van cambiando, cómo se van. Y es como ellas quisieron ir. O sea, nunca hasta ahorita nadie le ha dicho, ay, es que me dejó así. Y no me sentí a gusto porque les digo, oye, hay que decir, oye, no me siento a gusto para poderte cambiar el maquillaje o que te maquille otra vez. Oye, bueno, Víctor, pues todo esto en lo que nos estás platicando nos lo ofreces ahí en tu Salón de Belleza. Recuérdanos dónde estás ubicado si tienes redes sociales. Estamos en Libertad 120, en Tenergeti, aquí les cerrán. El teléfono es 836-0754. La página es Salón de Belleza Atenas y el personal es Víctor Manuel Silva Baquera. Ahí verán todo lo que estoy subiendo y todo y próximamente lo que voy a estar subiendo ahora que vamos al Congreso Internacional American Beauty Show. Entonces, para traer cosas nuevas. Ay, ya, ya. Y mira, y si lo pronunció bien. Sí, poquito. Ya tengo que estar ensayando. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!